Con su permiso, diputado presidente. Adelante, por favor. Diputadas y diputados, en la misma dirección que nuestra compañera diputada Irma, vamos a aprobar este dictamen, pero quiero también señalar que va en la dirección de combatir la inseguridad. Y aquí se suben diputados a decir y aprovechar para denostar, para decir muchas mentiras, como el diputado del PRD que llegó por la coalición Juntos Haremos Historia. Traidor. Si hubiera ido por el PRD, PRI, PAN, no estuviera aquí. Pero además está en el narco. Y ahora viene aquí a denostar al gobierno, a nuestro gobierno de la 4T, que está luchando con toda la dedicación, teniendo una sesión diaria del Comité de Seguridad para combatir la violencia, la delincuencia que dejó el modelo neoliberal, que se instaló a plenitud en el Estado corrupto, en el narcoestado con Felipe Calderón, pero que venía desde con Fox, acuérdense que García Luna era el de inteligencia de Fox y el secretario de Seguridad Pública de Calderón. Dejaron al país bañado en sangre, dejaron al país en tumbas clandestinas por todos lados, dejaron empoderado a la delincuencia organizada, prácticamente tomando los gobiernos municipales y gobiernos estatales y ahora se está combatiendo a fondo porque cero impunidad y cero acuerdo con la delincuencia, que es el método que ustedes tuvieron en el PRI y en el PAN, ese concepto de delincuencia administrada que se les pasó y pusieron en la Secretaría de Seguridad Pública al representante de uno de los cárteles más grandes del país y que ahora está sentenciado como culpable en Estados Unidos. No tienen vergüenza, ¿cómo pueden venir a decir aquí todas las falsedades y la falta de reconocimiento a la estrategia que se está dando ahora y que sin duda tiene resultados positivos y que no hay las ejecuciones y que no hay los daños colaterales? Y aún así vienen a decir que no reconocen el avance en el combate de la inseguridad y la delincuencia, vienen a decir aquí que no hemos avanzado, vienen a decir aquí que nuestro gobierno no ha avanzado en el combate de la delincuencia. Miren, ustedes ni policía tenían, 40 mil policías y de esos 40 mil sólo 20 mil eran los operativos. Dividan los 20 mil entre tres turnos de ocho horas, ¿de a cuánto les quedaban para todo el país? Bueno, ahora tenemos la Guardia Nacional y estamos tomando el territorio nacional vía la Guardia Nacional en cada área geográfica. Vamos a tener más de 600 áreas geográficas cubiertas por la Guardia Nacional y ahí vamos a mantener y a luchar para tener la paz en este país y lo vamos a lograr sin ninguna duda y por la ruta de la paz, por la ruta de abrazos y no balazos, por la ruta de defender la vida y no seguir empujando la muerte como lo hicieron ustedes. Entonces, espero que les quede claro y que tengan algo de dignidad para aceptar que vamos avanzando en la lucha, en el combate a la delincuencia y la inseguridad. Muchísimas gracias.